Muy buenas tardes. Siendo las 13 horas 2 minutos de este día jueves 30 de abril de 2020, procedemos a dar inicio a la centésima primera Junta Ordinaria de Accionistas de Empresas MPC-SA. Quisiera agradecer a los señores accionistas por asistir a esta Junta en las circunstancias particulares que nos tocan, tanto de forma presencial como a través de los medios remotos que la compañía ha puesto a disposición. Presidio esta Junta y me acompañan en la mesa el gerente general, señor Francisco Ruiz Tagle Edwards, quien actúa como secretario, y el fiscal corporativo, señor Rafael Cox-Mont, todos asistentes de forma presencial. Instalación de la Junta. Informo a los señores accionistas que hasta este momento se encuentran presentes accionistas titulares de 2.093.340.720 acciones de la sociedad, las que representan un 83,829% de sus acciones emitidas con derecho a voto. Cuórum superior al exigido por los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas para la constitución de esta reunión, con lo cual se declara legalmente constituida la Junta. De conformidad con lo requerido por la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero, tanto en el registro de asistencia de esta Junta como en el acta que se levantará de la misma, se dejará constancia de los accionistas que utilizaron medios remotos para asistir a la misma. Se informa, además, que participan también por medios remotos los directores señora Vivian Blanlot Sosa, Bernardo Mate Larraín, Jorge Marín Correa, Jorge Mate Capdevila, Ramiro Mendoza Zúñiga, Rafael Fernández Monandé. Se informa a los señores accionistas que se dejará constancia en acta que no ha asistido un representante de la Comisión para el Mercado Financiero. Procedimiento de decisión respecto de las materias a tratar en la Junta. Se solicita a los señores accionistas que las materias sometidas a decisión sean votadas por aclamación, si así lo decide la unanimidad de los accionistas participantes en esta Junta. De todas formas, el que las materias se aprueben por aclamación no obsta que aquellos accionistas que lo deseen soliciten que su voto quede debidamente registrado en el acta, al igual que el voto de los accionistas que se abstengan de votar o de los que voten en contra de alguna de las propuestas que se efectúen. De esta forma, cada vez que se someta a aprobación una materia tomará la palabra el moderador de la Asamblea, quien informará a los accionistas que se han habilitado sus micrófonos para que puedan manifestar su voluntad a viva voz, luego de lo cual los micrófonos se volverán a silenciar, salvo aquellos que requieran dejar constancia de su voto según lo antes señalado, todo lo cual se coordinará a través del referido moderador quien dará las instrucciones correspondientes. Por su parte, en el caso de los accionistas que han asistido de forma presencial, deberán manifestarse verbalmente al mismo tiempo que los accionistas que asisten por medios remotos. Someto a decisión esta proposición. Cedo la palabra al moderador. Se encuentran agilitados los micrófonos de los accionistas conectados a la Junta por medios remotos. Por favor, pronunciarse a favor o en contra de la propuesta. Aprobao. 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 En consecuencia, se aprueba la propuesta. Se informa a los accionistas que en estos momentos los micrófonos vuelven a ser silenciados. Se reitera a los señores accionistas que los micrófonos han vuelto a ser silenciados hasta la próxima votación, procedimiento que operará de aquí en adelante durante el desarrollo de la reunión, sin perjuicio que al final de la misma se ofrecerá la palabra a los accionistas que así lo requieran. En caso de que algún accionista desee tomar la palabra por algún motivo en particular antes del final de la Junta, se le solicita, por favor, marcar el símbolo similar a una mano que se encuentra en la plataforma de la videoconferencia, en sus pantallas, luego de lo cual podrá intervenir una vez que el moderador se lo indique. Formalidades de convocatoria y poderes. La convocatoria a esta Junta fue acordada por el directorio en sesión de fecha 2 de abril de 2020. En esa instancia se acordó implementar mecanismos que permitieran a los accionistas asistir y participar en la Junta por medios remotos, dando cumplimiento a los requerimientos de la normativa aplicable y en especial al oficio circular número 1141 y la norma de carácter general número 435, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero. Las cartas de citación a los accionistas se enviaron el día 6 de abril último y los avisos de citación fueron publicados en el diario El Mercurio de Santiago, los días 15, 20 y 27 de abril del presente año. Se deja constancia que en los avisos de citación y en la carta de citación individual enviada a cada accionista, se les informó que podrían registrarse, asistir y votar en la presente Junta por medios tecnológicos, a través de videoconferencia en línea y de un mecanismo de votación que se efectuaría por medio de correo electrónico. Junto con lo anterior, y tal como se señaló en los referidos avisos y carta, la sociedad puso a disposición de los accionistas en su página web un documento denominado Instructivo para Participación por Medios Remotos, el cual contiene los detalles sobre la operación de dichos medios tecnológicos. Con fecha 2 de abril de 2020, se notificó a la Comisión para el Mercado Financiero y a las Bolsas de Valores del País la convocatoria a esta Junta. Se hace presente que no ha sido solicitada la calificación de poderes. En todo caso, los poderes de los representantes asistentes a esta Junta han sido revisados y aprobados, encontrándose a disposición de los señores accionistas para su revisión. Por su parte, los documentos que fundamentan la proposición efectuada por el directorio respecto de la empresa de auditoría externa y las clasificadoras de riesgo se mantuvieron disponibles en las oficinas sociales y en el sitio web de la compañía www.cmpc.com, en la sección Junta de Accionistas 2020. Propongo a ustedes omitir la lectura del aviso de citación sin perjuicio de incorporar su texto en el acta de la Junta y tener por aceptados los referidos poderes. Se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión. Aprobado, 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 Presidente, ¿me escuchás? Presidente, ¿sí? ¿Quién habla? Buenas tardes. ¿Quién habla? Bien, ¿qué haces? Un honor. Buenas tardes. Como estaban, Enrique, gusto saludarlos. Excepto cuando se toque un punto específico, ahí voy a pedir la palabra. Perfecto. Vamos a ofrecer la palabra al final de la Junta, ¿le acomoda ahí o prefiere en algún otro momento de la Junta? En realidad quiero tomar la palabra al momento de, cuando se someta a aprobación el acta de la Junta anterior. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. De nada. En consecuencia entiendo que fue aprobada la proposición. Así que, muchas gracias. Se informa que han vuelto a ser silenciados los micrófonos. Asistencia de fondos de pensiones. En consideración a lo señalado, la normativa vigente que dispone que los representantes de las administradoras de fondos de pensiones deben pronunciarse siempre respecto de los acuerdos que se adopten en Junta. Se informa que los votos de las siguientes administradoras de fondos de pensiones quedarán expresamente individualizados en el acta respecto de cada acuerdo que se adopte. AFP Capital, representada por Ignacio Antonio Zamorano Alarcón. AFP Cuprum, representada por José Manuel Echeverría Yaneli. AFP Hábitat, representada por Fernanda Rodríguez Moraga. Y AFP Provida, representada por Félix Lorenzo Espíndola. Designación de accionistas para firmar el acta. Propongo designar a cinco personas para que tres de ellas firmen el acta de esta Junta, además del Presidente y el Secretario. Para estos efectos, la Mesa cuenta con una proposición para designar a los cuatro representantes de las AFP Capital, Cuprum, Hábitat y Provida recién mencionados, la cual, de no haber objeciones, propongo aprobar. Se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión. Aprobado. 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 Te quería preguntar, yo se relleno, lo voy a rellenar. Te quería preguntar, ¿qué cosas necesito a Martín lo que haces tú? Y lo segundo es, para rellenar, se no voy a decir, ¿que se relleno, que fue un chivo como que haga? ¿Esto es el propósito? Bien, se da acto, se aprobado. Aprobado. Muchas gracias. Se vuelven a silenciar los micrófonos. En caso de que algún accionista desee tomar la palabra, por favor, marcar el signo similar a una mano. Muchas gracias. Asimismo, y en observación a lo dispuesto de la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma, se propone a esta Junta que la firma del acta pueda llevarse a cabo físicamente o bien por medios electrónicos o ambos, según lo determina la sociedad en atención a las circunstancias. Se somete a aprobación la propuesta. Se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión. Aprobado. 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 Muchas gracias. Damos por aprobada la propuesta. Se vuelven a silenciar los micrófonos. Acta de la Junta anterior. Se informa a los ciudadanos accionistas que el acta de la Junta Ordinaria de Accionistas Nº 100, celebrada el día 26 de abril de 2019, se encuentra debidamente firmada por el Presidente, el Secretario y los accionistas designados para dar efecto en esa oportunidad. Una copia de la cual fue enviada oportunamente a la Comisión para el Mercado Financiero y publicada en la página web de la sociedad. Habiéndose instalado correctamente la Junta, corresponde ahora revisar las materias de su competencia, las que fueron incluidas en la citación enviada a los accionistas y en los avisos de convocatoria antes referidos. Señor Covarrubias, tiene la palabra. Buenas tardes, señor Presidente. Mi nombre es Enrique Covarrubias Donosto. Antes de dar a conocer mi voto, necesito ser presente a los siguientes. Uno. Respecto del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas del año anterior. En la Junta Ordinaria de Accionistas del año anterior, cuya acta se somete a la aprobación de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, hay un documento en el que, de un modo claro, inequívoco, categórico, apolítico, se presenta en la Junta de Accionistas que los directores de empresas CMPC-SA que ocupaban de su cargo el 17 de abril de 2015, habían suscrito una declaración de responsabilidad y suscripción de la memoria que se incluía en la memoria anual de 2014, en la que, bajo juramento, declaraban que toda la información contenida en la referida memoria anual era veraz. En circunstancias, ellos tenían pleno conocimiento que aquello no era cierto, o lo que es lo mismo que era falso. Todo lo cual lo ocultaron a los accionistas. Adicionalmente, en el intercambio de palabras que sostuve con usted, señor Presidente, hice presente que la colusión en Perú había continuado hasta el año 2014. Al final de mi intervención, solicité que se incluyera en el acta que debía prepararse en la referida Junta de Accionistas el texto íntegro del documento que leí en aquella ocasión. Ante lo cual, usted, señor Presidente, dijo que así se haría. Sin embargo, aquello no fue lo que se hizo. Y pese a haber dicho usted que se incluiría el texto íntegro de mi intervención, en el acta que se somete a la aprobación de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, se incluyó el siguiente texto. Comillas. Tomó la palabra el accionista señor Enrique Covarrubias Donoso, quien se refirió a la memoria de la sociedad correspondiente al ejercicio 2014, señalando que esta no hacía referencia a la autodenuncia de la compañía ante la Fiscalía Nacional Económica, ni a la autodenuncia efectuada por la compañía en Perú. Lo cual, en su opinión, iba en contra de ciertos principios que se mencionaban en dicho documento. Junto con resaltar la relevancia de lo anterior en su opinión, requirió que la compañía le hiciera llegar una copia firmada del acta de la Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 17 de abril de 2015. Adicionalmente, solicitó se informara qué accionistas habían efectuado las propuestas de candidatos a directora elegida en la Junta. Como usted comprenderá, señor Presidente, que el referido texto no hace referencia a la esencia de mi intervención, es decir, al hecho de haber suscrito a los directores que suscribe en la Memoria Anual 2014 una declaración jurada, a sabiendas que aquella era falsa. Del modo que está redactada el acta, en lo personal, me parece una ofensa a la inteligencia, toda vez que omite lo esencial de mi intervención y agrega asuntos que resultan accesorios e irrelevantes. Al respecto, usted comprenderá, señor Presidente, que resulta evidente que en la preparación del referido texto, tal parece que prevaleció la intención por parte de empresas CMPC-SA de ocultar el hecho que los directores de empresas CMPC-SA que en aquella época suscribieron una declaración jurada a sabiendas que aquella era falsa, ocultando las tal circunstancias a los accionistas y además mostrar de parte de empresas CMPC-SA una actitud y una voluntad de transparencia muy distinta a la que en los hechos han sido las actuaciones de los demandados durante el juicio que mantengo en contra de algunas personas que ocupaban el cargo de director de empresas CMPC-SA al 17 de abril de 2015. Dicho lo anterior, lo que correspondía hacer era incluir el texto íntegro de mi intervención, como así solicité que se hiciera, como así dijo usted que se haría, y que fueran los lectores del acta y de mi intervención los que sacaran sus propias conclusiones y no que el secretario que preparó el acta hiciera de mi intervención lo que a juicio de él fuera un resumen de aquella. En su defecto, basado en criterios de buena fe y de sana prudencia, un texto consensuado debió haberse acordado previamente, cosa que no ocurrió en la especie. Dos. Respecto de las hojas sueltas que me fueron entregadas en la Junta Ordinaria de Accionistas del año anterior, en las que se incluía la declaración de responsabilidad y suscripción de la memoria incluida en la memoria anual 2014, que se menciona en la referida acá. Y se presenta también en aquella ocasión que la declaración de responsabilidad y suscripción de la memoria incluida en la memoria anual 2014, no incluía las firmas de quienes las suscribían y que, algunos minutos antes que comenzara la Junta Ordinaria de Accionistas, se me había hecho entrega de unas hojas sueltas en las que se incluía la referida declaración de responsabilidad y suscripción de la memoria, la que sí incluía las respectivas firmas. Al respecto, debo ser presente a los señores accionistas que las hojas sueltas que me fueron entregadas en aquella ocasión no son copias ni fotocopias de las respectivas páginas de la memoria anual 2014 disponibles en el sitio internet de la Comisión para el Mercado Financiero. Toda vez que la respectiva página de la versión de la memoria anual disponible en el sitio de internet antes recibido corresponde a la página 55. En circunstancias, en las hojas sueltas que me fueron entregadas corresponde a la página 56. Comprenderá usted, señor presidente, que la entrega de hojas sueltas de la memoria anual no parece seria. Tres. Respecto del juicio que yo tengo en contra de algunas personas como consecuencia de la colusión de empresas CMPC-SA con alguno de sus competidores. Como es de su conocimiento, señor presidente, actualmente mantengo un juicio por los daños y perjuicios en contra de algunos directores y exdirectores de empresas CMPC-SA, además de otros ex ejecutivos de la empresa y de la empresa con que empresa CMPC-SA estuvo poluida en China. Asunto sobre el cual no me había referido en las juntas de accionistas anteriores, pero en esta ocasión por considerar lo importante y de interés para los accionistas sí haré referencia a los asuntos que paso a mencionar a continuación. En el juicio que yo tengo en contra de algunos directores y exdirectores de empresas CMPC-SA, los abogados de aquellos acompañaron un informe elaborado por la firma E-Consu, el cual fue preparado por los señores Sebastián Cerda Norambuena y Gonzalo Sangüesa Dueñas, quienes, además, fueron presentados como testigos de los directores y exdirectores demandados en el juicio antereferido. En la declaración que don Sebastián Cerda Norambuena prestó en el tribunal, él declaró que el referido informe había sido pagado por empresas CMPC-SA, lo cual, en la práctica, significa que el juicio, al menos en lo que respecta al costo del referido informe, fue pagado con dinero de propiedad de todos los accionistas de la empresa, en circunstancias que el juicio es en contra de los directores y exdirectores de empresas CMPC-SA. Es decir, de acuerdo con lo anterior, empresas CMPC-SA estarían pagando gastos personales de los directores con el dinero de todos los accionistas. Ciertamente, yo no habría tenido absolutamente ninguna posibilidad de requerir a empresas CMPC-SA que pague los costos que yo he debido asumir en el referido juicio, menos aún de la cuantía de lo que puede costar un informe de la referida empresa. Es decir, de acuerdo con lo anterior, alguien le dijo a alguien de E-Consul que le enviara a alguien de empresas CMPC la factura del informe que fue presentado al tribunal y ese alguien de empresas CMPC-SA le dijo a alguien que procediera con el pago de la referida factura. Es decir, de acuerdo con lo anterior, empresa CMPC-SA habría pagado con dinero de todos los accionistas un informe que fue preparado para ser usado en mi conta, como así se hizo. En relación con lo anterior, tengo a bien solicitar a usted, señor presidente, que pueda informar a la presente Junta Ordinaria de Accionistas si la empresa CMPC-SA ha pagado otros gastos en relación con el juicio antereferido y en caso de que así sea, tengo a bien solicitar a usted que pueda informar a esta Junta Ordinaria de Accionistas el monto al que ascienden dichos gastos y que dicho monto sea consignado en acta. Adicionalmente, otra persona que fue presentada como testigo por parte de los demandados fue la señora María del Pilar Ríos Abriagada quien ocupa el cargo de subgerente del Departamento de Acciones de Empresas CMPC-SA. En su declaración como testigo, la señora Ríos declaró ante el tribunal que el certificado con la información relativa al movimiento de mis acciones que fue presentado como prueba al tribunal había sido solicitado por alguien del estudio de abogados que defiendan los directores y ex directores demandados el cual fue preparado y entregado sin mi consentimiento obviamente para ser usado en mi contra como así se hizo. En este sentido hago presente que hace algunos días atrás solicité que me fuera proporcionada la información relativa a la dirección electrónica del señor presidente para hacerle llegar el texto del presente documento en el caso que se portara la comunicación de la presente Junta Ordinaria de Accionistas. Al respecto me informaron que debía solicitarlo por escrito enviando un correo a la señora Ríos y después de haber procedido en tal sentido la referida información no me fue proporcionada. Usted se dará cuenta señor presidente de la evidente y absoluta asimetría de las actuaciones frente a situaciones del mismo tipo. Por otra parte no me voy a referir inextenso a las veces en que el diario La Tercera ha informado a CET que la demanda que yo tengo en contra de algunos directores ex directores y ex ejecutivos de empresas CMPC-SA en las que se ha referido a mí de un modo bien y en donde ha hecho casi una oda a don Heredoro Mate y a don Bernardo Mate las cuales más parecen inserciones que noticias. De hecho en los momentos previos o posteriores a la Junta de Accionistas del año pasado no recuerdo exactamente estuve conversando con un ejecutivo de empresas CMPC-SA acerca del caso que me dijo que era de profesión periodista. No voy a decir su nombre porque no recuerdo si el nombre que recuerdo corresponde al de él pero ciertamente lo anterior resulta sugerente. Adicionalmente respecto de la colusión hago presente a la presente Junta Ordinaria de Accionistas que el 6 de enero de 2020 la Corte Suprema dio a conocer el fallo que revocó el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el fallo de la Corte de Apelaciones en la parte que exigía a empresas CMPC-SA el pago de multas y en reemplazo de aquello la condenó al pago de una multa en torno a los 15 millones de dólares según trascendió en los medios de prensa básicamente por haber coaccionado la empresa con la cual se conviven a la empresa que se dará cuenta señor presidente que todo lo señalado anteriormente da cuenta de una forma de hacer las cosas de la empresa CMPC-SA que se aparta de lo que uno espera de las personas que actúan de buena fe que basan sus actuaciones en criterios de prudencia transparencia y nobleza lo cual no terminó con la colusión a menos que haya sido a esta forma de hacer las cosas que don Eliodoro Mate Larraín se refirió en la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa CMPC-SA celebrada del año 2016 presidida por él en la que afirmó comillas al final de este proceso se reconocerá que la forma como CMPC ha manejado el caso marcará un estándar para todas las empresas chilenas a mí me gustaría entender que al decir esto don Eliodoro Mate Larraín se refería a que en todo lo concerniente a las consecuencias de la colusión se actuaría basado en la buena fe pero ciertamente todos los hechos antes referidos y el juicio que yo mantengo en contra de él y en contra de otros directores y ex directores de empresas CMPC-SA distan considerablemente si es que no absolutamente de lo que fueron sus palabras en aquella ocasión dicho de otro modo atendido todo lo anterior sus palabras parecen ser solo palabras de buena crianza que no tienen sustento en los hechos subsecuentes 4 respecto del juicio iniciado por Papelera Cerrillos-SA en contra de la empresa CMPC-SA y en contra de la empresa chilena con la que estuvo coluido en los últimos días Papelera Cerrillos-SA interpuso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia una demanda en contra de empresas CMPC-SA al respecto tengo bien solicitar que pueda informar a esta junta opinaria de accionistas en qué estado se encuentra la referida demanda presentada por Papelera Cerrillos-SA y en contra de la empresa CMPC-SA y en contra de la otra empresa con la que la empresa estuvo coluida en Chile Hago presente a usted señor presidente que al menos que tenga contemplado hacerlo más adelante en esta junta hasta este momento nuevamente la empresa ha omitido informar a los accionistas acerca de hechos de especial importancia y relevancia tal y como sucedió el 17 de abril de 2015 cuando se omitió informar a los accionistas acerca de la corrupción y se presentó a los accionistas a la memoria anual 2014 que incluía una declaración jurada suscrita por los directores a sabiendas que aquella era falsa y omitiendo tal circunstancia a los accionistas entonces dicho todo lo anterior mi voto es de rechazo al acta de la junta ordinaria de accionistas del año anterior sin perjuicio de esperar de parte suya una respuesta a todos los textos que acabo de mencionar respecto de las otras materias que se traten en esta junta de accionistas mi voto es de abstención a menos que en cada caso exprese una opinión distinta finalmente por favor solicito que todo lo que acabo de leer se consiga textual e íntegramente en acta para tal efecto hago entrega de la presente minuta mediante correo electrónico que enviaré seguidamente a la dirección electrónica de don Rafael Fox Mon quien actúa como secretario de la presente junta ordinaria de accionistas muchas gracias muchas gracias don Enrique en primer lugar algunas precisiones el acta de la sesión de la junta pasada no está sometida a aprobación en esta ocasión el acta se entiende aprobada con la firma de los tres accionistas que fueron nombrados en aquella oportunidad más la firma del secretario y la firma del presidente en segundo lugar dejaremos de acuerdo a la normativa vigente constancia en el acta de la presente junta de manera sucinta como establece la norma su intervención me hago cargo de lo señalado por usted en el sentido de que en PESAS MPC habría pagado algunas cosas que no corresponden no estoy en conocimiento de ello pero voy a hacer que se revise y en su oportunidad informaremos sobre ello y en cuarto lugar le voy a pedir al fiscal don Rafael Cox que informe sobre lo que sabemos en relación al juicio que usted menciona de Papelera Cerrillos Buenas tardes quisiera agregar el juicio el juicio que usted menciona no ha sido notificado a la empresa aún como le decía perdón no ha sido notificado a la empresa aún por lo tanto la información que tenemos es la misma que usted conoció a través de la prensa y y solo una pequeña precisión respecto a lo que a lo que usted señala porque de esa misma información de prensa la que sería demandada sería una filial que es CMPC Tissue y no empresa CMPC SA aparte de eso la información que tenemos es la misma que ha salido publicada porque no nos ha llegado nada oficial hasta ahora bien continuamos entonces con la junta reporte integrado balance estados financieros e informe de la empresa de auditoría externa corresponde conocer pronunciar y pronunciarse sobre la aprobación del reporte integrado del balance el 31 de diciembre de 2019 y de los respectivos estados financieros se hace presente que de conformidad con la norma aplicable esos documentos han estado a disposición de los accionistas en el sitio web de la compañía con la debida antelación propongo en consecuencia omitir su lectura se habilitan ahora los micrófonos de los señores accionistas para que por favor manifiesten su decisión aprobado 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 muchas gracias muchas gracias y consecuencia se aprueba la propuesta a continuación quisiera referirme a la marcha de la compañía sus actividades y sus negocios me dirijo a ustedes en esta ocasión en un contexto y en unas condiciones que probablemente nunca imaginamos afectados por una pandemia que tendrá consecuencias aún insospechadas tanto en lo que se refiere a la salud pública como en los ámbitos social y económico aunque los medios tecnológicos permiten hoy reunirnos y posibilitan la participación de cada uno de ustedes cumpliendo con las exigencias impuestas por las normas que regulan las juntas de accionistas confieso que hubiese preferido tener un contacto más directo y cercano asumir este distanciamiento social y relevar el rol de la tecnología como medio de interacción parecen ser solo algunas de las consecuencias visibles y con toda seguridad más permanentes de esta compleja situación el mundo que conocimos no volverá a ser el mismo al menos por un largo tiempo no pretendo hacerme eco de visiones alarmistas sobre lo que viene sin embargo en el ámbito económico y en las consecuencias que ello tiene en el empleo tenemos por delante años particularmente complejos enfrentamos ya una recesión global como ninguno de nosotros había conocido y como compañía globalizada difícilmente podríamos estar al margen de este difícil panorama pero más allá de este impacto podemos decir que el mundo no volverá a ser el mismo porque tampoco debería volver a ser el mismo durante estas semanas de cuarentena obligada o voluntaria hemos aprendido o al menos recordado algunas cualidades muy propias de nuestra identidad nacional que debemos seguir estimulando hemos redescubierto la importancia de trabajar unidos por una causa común como ha sido en este caso la salud pública el cuidado de cada uno de nosotros y especialmente el de las personas en mayor riesgo de vida en caso de contagio que diferentes han resultado estos días pese a las dificultades con llamados a la unidad y al cuidado común cuán lejanas parecen esas duras imágenes de violencia y destrucción inusitada posteriores a octubre de 2019 lo que hemos señalado en diversas oportunidades a propósito de los atentados a nuestras operaciones en la zona sur del país lo repetimos ahora la violencia no conduce a nada solo engendra más violencia el diálogo y la convivencia constituyen los únicos caminos factibles para seguir avanzando en el necesario proceso al desarrollo y a la mejor calidad de vida para todas las personas esas unidad y colaboración resultan especialmente importantes en estos momentos en que no solo debemos ser capaces de superar una pandemia sino que enfrentamos el común desafío de recuperar el crecimiento y así entregar estabilidad y empleo a los miles de trabajadores que lo han perdido y a los emprendedores y empresarios que han visto perjudicadas sus actividades incluso llegando en muchos casos hasta el cierre de sus operaciones nuestra experiencia como empresa centenaria y nuestra vocación siempre orientada a largo plazo nos permite afortunadamente enfrentar estas dificultades con solidez financiera y poniendo nuestro objetivo principal en las medidas necesarias para cuidar a nuestros colaboradores y así asegurar el suministro de nuestros productos que desde el bosque hasta los de consumo masivo han probado ser esenciales para contribuir al bienestar de las personas en estos difíciles momentos son esta experiencia y vocación las que también hemos puesto al servicio del país de los pequeños y medianos emprendedores de nuestros clientes y consumidores de las empresas que nos prestan servicio y por supuesto de todas nuestras comunidades vecinas estamos convencidos que solo juntos andremos adelante ya a mediados de este año comenzamos a aplicar las primeras medidas preventivas como la prohibición de viajes al exterior o el establecimiento de un límite de partícipes por reunión estas acciones fueron incrementándose de manera progresiva hasta quedar reflejadas en un estricto protocolo de higiene y cuidado que hoy se aplica en todas nuestras operaciones ya sean administrativas industriales o forestales fue el 15 de marzo cuando tomamos la decisión de llevar adelante el teletrabajo para todas aquellas personas que pudieran aplicarlo llegando a sumar más de 4.000 colaboradores en esta modalidad paralelamente adecuamos los turnos para reducir al mínimo las dotaciones en plantas y faenas implementando para todos aquellos colaboradores en funciones indispensables el protocolo al que ya hacía mención y que nos ha permitido minimizar los riesgos de contagio al interior de nuestras plantas y faenas forestales en el ámbito de nuestra preocupación por las comunidades donde estamos insertos pusimos a disposición de la gobernación de Bío Bío nuestras oficinas nuestras ex oficinas de Los Ángeles para la operación de un hospital de emergencia hemos efectuado programas permanentes de sanitización de calles y espacios públicos en comunas como Guaíba en Brasil y Nacimiento Laja y Puente Alto dotamos de implementos básicos de cuidado e higiene a 15 hogares del Servicio Nacional de Menores entregamos alcohol gel y pañales de adulto a residencias de la red del Servicio Nacional del Adulto Mayor y en conjunto con Desafío Levantemos Chile pusimos en marcha cuatro clínicas móviles que han operado en las regiones del Bío Bío y la Araucanía y en Puente Alto una especial mención merece la decisión de fabricar mascarillas quirúrgicas por parte de nuestra federal softies en Chile Brasil México Perú y Argentina como ha sido ampliamente difundido estas mascarillas serán distribuidas de manera gratuita a los servicios públicos de salud o a las comunidades de cada país para contribuir al propósito de cuidar a las personas los impactos de la pandemia en nuestra actividad aún están por verse no sabemos con certeza cómo se verá afectada la demanda y los precios de nuestros productos si puedo decirles a ustedes nuestros accionistas que quien les habla y la totalidad del directorio que me honro en presidir tenemos la certeza de contar con una compañía y un equipo ejecutivo que ha tomado los debidos resguardos para enfrentar una coyuntura compleja como la que vivimos que ha priorizado el cuidado de nuestros colaboradores para de esta forma garantizar a la sociedad el suministro de productos que son tan esenciales para las personas esta pandemia nos está dejando lecciones a todos que son muy importantes para la sociedad y una de ellas es que la industria forestal maderera y papelera es fundamental no solo por sus productos sino también por su fortaleza y relevancia económica en vastas regiones del mundo no puedo concluir estas reflexiones en torno a la pandemia del coronavirus sin dedicar un agradecimiento muy especial a cada uno de nuestros colaboradores particularmente a aquellos que nos han permitido mantener las plantas y faenas operativas su compromiso lealtad y entrega demuestran una vez más que el principal valor de ese MPC y elemento clave para alcanzar estos primeros 100 años de existencia lo constituyen las personas que la integran muchas gracias a todos ustedes a continuación proseguiré con la revisión que nos convoca a esta junta ordinaria de accionistas en el ámbito comercial nuestra compañía se vio impactada durante el año 2019 por los bajos precios de la celulosa compensados en parte por un muy satisfactorio volumen de venta anual también afectó el menor crecimiento en los principales mercados del mundo y las variaciones de las monedas como consecuencia de esto se registró en 2019 una utilidad de 84,4 millones de dólares muy por debajo de los 502,3 millones de dólares del año anterior y una evita de 1.168,8 millones de dólares aprovecho de destacar el reforzamiento de nuestra presencia comercial en mercados tan relevantes como Estados Unidos China y Europa donde concretamos una alianza estratégica con el grupo alemán Busco para crear CMPC Europe y potenciar así en esos mercados la comercialización de nuestra celulosa así como nuestras maderas y cartulinas entre los hechos más relevantes de 2019 menciono la consolidación de nuestra filial de productos Tichu y de cuidado personal Softis como el mayor operador de Brasil tras la adquisición de CEPAC firma establecida en el estado de Paraná hace 45 años y con un reconocido prestigio tanto por la relevancia de sus instalaciones industriales como por la presencia de sus marcas comerciales a ello se sumó también la compra de papelera panamericana en Perú mientras que en Argentina se concluyó el proyecto de ampliación de la planta Zárate el que significó inversiones por 130 millones de dólares agregando 60.000 toneladas de capacidad de producción de papel Tichu En el caso de biopackaging se avanzó en mejoras productivas y se generaron nuevas líneas de negocio como es el caso de la producción de bolsas de papel para el mercado chileno de retail en las instalaciones de Chillán Todo lo anterior reforzado por una estructura corporativa que integró filiales para mejorar eficiencias y responder de mejor forma a la creciente demanda por embalajes sustentables elaborados en base a fibras naturales Por su parte el reconocimiento del anuario valor 1000 como la mejor compañía de celulosa y papel de Brasil refleja la relevancia alcanzada por nuestras operaciones en dicho país donde además hemos sumado nuevas plantaciones a nuestro patrimonio forestal Destaco de manera muy especial los niveles de producción y comercialización alcanzados por nuestras plantas de celulosa y madera así como las positivas cifras en seguridad laboral Ninguno de estos avances sería posible ni sustentable en el tiempo sin el uso más eficiente de los recursos y el cuidado del medio ambiente razón por la cual durante el año 2019 concretamos el anuncio de nuestros compromisos ambientales destinados a reducir emisiones disminuir el uso de agua en las operaciones industriales incrementar la conservación de bosques nativos y convertirnos en una compañía cero residuos a disposición final La comunidad inversionista también ha valorado la gestión medioambiental de SMPC lo que se reflejó en la emisión de nuestro tercer bono verde esta vez en el mercado bursátil local y en la exitosa obtención del primer crédito verde sindicado completamente por bancos japoneses para una empresa chilena Destaco asimismo la colocación de un bono por 500 millones de dólares efectuada a principios del año 2020 en Estados Unidos con tasa récord fiel señal de nuestra solidez financiera y de la confianza en Chile y en SMPC de los inversionistas globales como es sabido el compromiso de SMPC con la comunidad se manifiesta especialmente en la labor que desarrolla por ya casi 20 años la fundación SMPC focalizada en apoyar la educación en edades tempranas y que en 2019 continuó expandiendo la implementación del programa HIPI para la estimulación de niños en edad preescolar en sus hogares también hemos constituido el instituto el instituto SMPC para el desarrollo de nuestros proyectos sociales y educativos en Brasil este compromiso con la educación y con el desarrollo de las comunidades vecinas a nuestras operaciones también nos animó en 2019 a concretar una alianza con el Duoc UC para instalar en nacimiento el primer campus Duoc UC SMPC el que ofrecerá una oportunidad única para los jóvenes de esa región además de educación continua y un centro de apoyo a emprendedores locales en materia de innovación destaco asimismo muy especialmente la reciente firma de una alianza de largo plazo con la Universidad de Concepción así como la definición de una estrategia de innovación y digitalización que será impulsada por la gerencia corporativa creada para estos efectos valores sustentabilidad innovación mejora continua desarrollo y relacionamiento son algunos de los conceptos que movilizan a SMPC y que nos han permitido alcanzar nuestros primeros 100 años de existencia sabemos que sobre estos mismos pilares podremos construir un siguiente centenario que responda a la creciente demanda por productos naturales renovables y certificados que contribuyen a preservar el medio ambiente con este propósito nuestro directorio ha estado abocado a delinear la estrategia de desarrollo de SMPC para los siguientes años siempre con el objetivo de mantener su competitividad en los mercados donde opera y consolidarnos como una compañía que agrega valor a la sociedad y que promueve el crecimiento compartido con la comunidad con sus clientes consumidores trabajadores contratistas accionistas e inversionistas las grandes empresas cumplen un papel fundamental en la economía por cuanto generan en su entorno un verdadero ecosistema con oportunidades para proveedores de muy distinto tamaño este rol debe ser fomentado valorado y resguardado en la normativa legal promoviendo también su contribución a la solución de problemas y necesidades públicas en nuestro caso ponemos a disposición del país nuestros 100 años de experiencia para enfrentar los desafíos superar las dificultades y generar los espacios de diálogo encuentro y trabajo conjunto así como para recuperar el desarrollo y la calidad de vida que todos merecemos muchas gracias hago presente a ustedes que la empresa KPMG auditores consultores SPA en su calidad de autores externos de la sociedad mediante opinión firmada por don Alejandro Espinoza con fecha 5 de marzo de 2020 informó que los estados financieros consolidados presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera de empresas en el PCSA y subsidiarias al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas todo de acuerdo con normas internacionales de información financiera adicionalmente los indicadores de sustentabilidad incluidos en el reporte integrado fueron validados por la misma empresa auditora en consecuencia someto a la aprobación de la junta el reporte integrado el balance y los estados financieros de la sociedad todos ellos referidos al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión aprobado 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 se deja constancia de la división de votos para este acuerdo de los siguientes bancos en representación de accionistas extranjeros Banco Itaú 39.881.091 acciones a favor y 49.819.464 acciones se abstienen Banco de Chile 72.024.388 acciones a favor y 4.697.085 acciones se abstienen Banco Santander 749.842 acciones a favor sin abstenciones en consecuencia se da por aprobada la proposición los micrófonos han vuelto a ser silenciados dividendos según consta en los estados financieros de la sociedad ya aprobados por la junta durante el ejercicio 2019 el resultado de la compañía arrojó una utilidad líquida distribuible de 141.135.717.64 dólares en cumplimiento de lo dispuesto por la circular 1945 de la Comisión para el Mercado Financiero el directorio de la sociedad en sesión de fecha 26 de noviembre de 2009 acordó como política general que la utilidad líquida distribuible para efectos del pago de dividendos se determinará sobre la base de la utilidad líquida depurada del crecimiento neto no realizado de los activos forestales de la compañía el detalle de la política se informó a dicha entidad el día 27 de noviembre de 2009 y se publicó en la página web de la sociedad durante el ejercicio 2019 se pagó solo uno de los dividendos provisorios estipulados en la política de viviendas acordada para dicho periodo dicho pago fue acordado en sesión de directorio de fecha 5 de septiembre de 2019 constituyendo el dividendo provisorio número 271 que ascendió a 8 pesos o 0,0111 dólares por acción de conformidad con el tipo de cambio observado vigente para el día 5 de septiembre de 2019 pagadero a partir del día 26 de septiembre de 2019 por su parte según se informó oportunamente a los accionistas y al mercado el directorio de la compañía acordó no distribuir el dividendo provisorio contemplado para el mes de diciembre de 2019 según lo informado a la junta ordinaria de accionistas de la sociedad en abril de 2019 el directorio acordó una política de dividendos que contemplaba la distribución del 40% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2019 sin embargo en la sesión de directorio de fecha 2 de abril de 2020 el directorio acordó modificar ese acuerdo en el sentido de reducir el monto de distribuir a un 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2019 fundamentada esa decisión en la conveniencia para el interés social de reforzar la liquidez de la empresa considerando los efectos que se han generado y lo que se estima pueden ocurrir en la economía nacional y mundial producto de la pandemia COVID-19 en consecuencia el directorio acordó proponer a esta junta el reparto con cargo a la utilidad del ejercicio 2019 un dividendo definitivo número 272 ascendente a 5,5 pesos o 0,0064 dólares por acción de conformidad con el tipo de cambio dólar observado vigente para el día 2 de abril de 2020 fecha en que se celebró la sesión de directorio que adoptó el acuerdo dicho dividendo sumado al dividendo provisorio anteriormente indicado representa un desembolso total por este concepto de 33.750.000 dólares perdón 33.750.000 33.750 millones de pesos o 43.568.896 dólares según el referido tipo de cambio de cada dividendo cantidad que equivale al 30,9% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio 2019 considerando el pago del dividendo provisorio antes citado se hace presente que del dividendo definitivo número 272 que se propone repartir la cantidad de 14.689.671 dólares o 12.689.085.108 pesos de conformidad con el referido tipo de cambio corresponde a la suma que falta distribuir para cumplir con el dividendo mínimo obligatorio que la sociedad debe repartir y la cantidad de 1.228.180 dólares o 1.060.914.892 pesos de conformidad con dicho tipo de cambio corresponde a un dividendo adicional se propone que el pago de este dividendo sea efectuado a contar del día 13 de mayo de 2020 correspondiendo por lo tanto dicho pago a los accionistas que figuren inscritos en el registro de accionistas a la medianoche del día 7 de mayo de 2020 sin perjuicio de lo anterior se publicará un aviso informando sobre el pago de dividendos en el periódico que designe la junta la situación tributaria del dividendo número 272 será comunicada oportunamente se somete a aprobación la propuesta se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión aprobado 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 y 12.614.246 acciones se abstienen Banco de Chile 76.721.473 acciones a favor sin abstenciones Banco Santander 749.842 acciones a favor sin abstenciones en consecuencia se aprueba la propuesta los micrófonos han vuelto a ser silenciados cuentas del patrimonio atendido los acuerdos precedentemente adoptados en relación con el balance y distribución de utilidades las cuentas de patrimonio de la sociedad quedan con las siguientes cifras patrimonio al 31 de diciembre de 2019 capital pagado 1.453.728.000 dólares otras reservas 474.717.000 dólares utilidades disponibles disponibles para dividendos 5.412.259.000 dólares ajustes de primera aplicación pendientes de realizar 442.815.000 dólares revalorización de activos biológicos neta de impuestos diferidos pendientes de realizar 1.299.225.000 dólares patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 8.133.310.000 dólares se hace presente que las cuentas patrimoniales antes detalladas no contemplan el efecto del dividendo definitivo recién acordado política de dividendos se informa a los señores accionistas que el directorio acordó una política de dividendos consistente en distribuir como dividendo un 30% de la utilidad líquida distribuible del ejercicio que terminará el 31 de diciembre de 2020 mediante el reparto de un dividendo que deberá acordar la Junta Ordinaria de Accionistas que se pronuncie sobre los estados financieros del ejercicio correspondiente al año 2020 pagadero en la fecha que dicha Junta acuerde procedimientos a utilizarse en la distribución de dividendos en relación con el procedimiento de pago de dividendos y el procedimiento de control de pago de los mismos se hace presente que el procedimiento que regirá este año se encuentra detallado en el documento que se encuentra publicado en la página web de la sociedad y que se tendrá por reproducido en esta Junta para todos los efectos Empresa de auditoría externa De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas y las normas de la Comisión para el Mercado Financiero corresponde que se designe a una empresa de auditoría externa de aquellas regidas por el título 28 de la Ley sobre Mercado de Valores la que deberá examinar el balance general y los estados financieros de la sociedad y sus filiales para el ejercicio 2020 teniendo dicha empresa la obligación de informar por escrito a la próxima Junta Ordinaria sobre el cumplimiento de su mandato tal como se informó a través del documento que se puso a disposición en la página web de la sociedad el comité de directores analizó en detalle las propuestas presentadas obteniendo KPMG e EY las mejores calificaciones en los criterios de evaluación de sus propuestas luego del luego del correspondiente análisis el comité de directores llegó a la conclusión la cual a su vez fue confirmada por el directorio que se proponga a esta Junta contratar a la firma KPMG como empresa de autoridad externa de la sociedad para el ejercicio 2020 esa recomendación se basa en los fundamentos que se han puesto a disposición de los accionistas según lo antes informado se somete a votación la propuesta se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión aprobado 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 se deja constancia la edición de votos para este acuerdo los siguientes bancos en representación de accionistas extranjeros Banco Itaú 66.938.522 acciones a favor 4.388.543 acciones en contra y 18.373.490 acciones se abstienen Banco de Chile 51.282.578 acciones a favor 21.008.815 en contra y 4.430.080 acciones se abstienen Banco Santander 749.842 acciones a favor sin abstenciones y votos en contra en consecuencia se aprueba la propuesta los micrófonos vuelven a ser silenciados clasificadoras clasificadoras de riesgo según lo señalado en la citación a la presente junta corresponde pronunciarse respecto de la asignación de dos entidades clasificadoras de riesgo al respecto debo señalar que de acuerdo con la información que se ha puesto a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad el comité de directores ha propuesto al directorio que se designen las firmas Fitch Ratings y Humphreys atendiendo lo propuesto por el comité de directores el directorio de la sociedad en su sesión celebrada el 2 de abril de 2020 acordó acoger la recomendación y proponer a su vez a la junta que designen como clasificadores de riesgo para el ejercicio de 2020 a las firmas Fitch Ratings y Humphreys en consecuencia someto a aprobación la propuesta se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión se deja constancia de la edición de votos para este acuerdo y los siguientes bancos en representación de accionistas extranjeros Banco Itaú 66.938.522 acciones a favor 4.388.543 acciones en contra y 18.373.490 acciones se abstienen Banco de Chile 500.282.573 acciones a favor 21.088.815 acciones en contra y 4.430.080 acciones se abstienen Banco Santander 749.842 acciones a favor sin abstenciones ni votos en contra Muchas gracias en consecuencia se da por aprobada la propuesta Se vuelven a silenciar los micrófonos Remuneraciones del directorio y cuenta de los gastos del mismo De acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable corresponde acordar la remuneración de los miembros del directorio por el ejercicio de sus cargos durante el año 2020 Al respecto se hace presente a la Junta que el directorio ha acordado proponer que los directores de la sociedad perciban durante el ejercicio 2020 una dieta consistente en la cantidad que resulte superior entre el 1,5% de los dividendos provisorios y definitivos que se distribuyan con cargo a las utilidades del ejercicio 2020 debidamente reajustados dividido por partes iguales para cada director o una remuneración fija mensual a todo evento de 5 millones de pesos monto que se imputará a la cantidad que le corresponda recibir a cada director de acuerdo a la primera proposición Por su parte la referida propuesta considera que el presidente del directorio perciba el doble de la cantidad que en definitiva se pague a los directores según lo antes expuesto Asimismo se propone a la junta aprobar que los directores puedan recibir remuneraciones adicionales por las labores distintas al ejercicio de su cargo que realicen en los términos que el directorio acuerde al efecto Se somete a aprobación la propuesta Se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión Aprobado 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 Se deja constancia de la edición de votos para este acuerdo los siguientes bancos en representación de accionistas extranjeros Banco Itaú 67.786.919 acciones a favor 7.124.343 acciones en contra y 18.807.293 acciones se abstienen Banco de Chile 71.726.507 acciones a favor 546.258 acciones en contra y 4.448.708 acciones se abstienen Banco Santander 749.842 acciones a favor sin votos en contra y abstenciones Muchas gracias en consecuencia se da por aprobada la propuesta Se vuelven a silenciar los micrófonos Se informa finalmente que durante el año 2019 el directorio no incurrió en gastos Comité de Directores Hago presente a ustedes que con fecha 26 de abril de 2019 se designó al Comité de Directores establecido en el artículo 50 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas el que quedó integrado por don Jorge Eduardo Marín Correa y don Rafael Fernández Morandé como directores independientes y por doña Vivian Blanlot Sosa como director no independiente Asimismo se informa que el Comité de Directores cumplió con las funciones que le corresponden de acuerdo a la normativa aplicable según se detalla en su informe anual contenido en el reporte integrado de la sociedad y que se menciona más adelante de esta forma el Comité celebró reuniones mensuales examinando las operaciones con partes relacionadas dejando constancia también en forma mensual de la naturaleza y monto de dichas operaciones el Comité examinó los sistemas de remuneraciones de gerentes y ejecutivos principales y finalmente analizó en detalle los estados financieros y el informe de la empresa de auditoría externa KPMG auditores consultores de fecha 5 de marzo de 2020 sobre el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 no teniendo observaciones de todas estas materias el Comité de Directores ha informado oportunamente al directorio asimismo el Comité preparó el informe anual antecitado el cual propongo dar por reproducido atendido que se encuentra íntegramente incorporado en el reporte integrado de la sociedad se somete a aprobación la propuesta aló se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión aprobado se deja constancia de la edición de votos para este acuerdo de los siguientes van con representación de accionistas extranjeros Banco Itaú 67.786.919 acciones a favor 7.124.343 acciones en contra y 14.807.293 acciones se abstienen Banco de Chile 71.726.507 acciones a favor 546.258 acciones en contra y 4.448.708 acciones se abstienen Banco Santander 749.842 acciones a favor sin votos en contra ni abstenciones Muchas gracias en consecuencia se da por aprobada la propuesta se vuelven a silenciar el micrófono en cuanto a las remuneraciones de los miembros del comité de directores informa a ustedes que se presentan en el capítulo información de carácter general del reporte integrado del CNPC contenido en la página 161 de dicho documento se hace presente que durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 el comité no incurrió en gastos asociados a su gestión a continuación corresponde que la junta fije la remuneración de los integrantes del comité y determina un presupuesto de gastos para su funcionamiento al respecto propongo que la remuneración por el ejercicio 2020 de cada uno de los miembros del comité de directores sea el equivalente a un tercio de la que recibe un director según lo precedentemente acordado y que su presupuesto de gastos sea de hasta 100.000 dólares en el año 2020 se somete a aprobación la propuesta se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión se solicita identificarse a la accionista que rechazó para tomar nota en acta se deja constancia la edición de votos para este acuerdo de los siguientes bancos representación de accionistas extranjeros Banco Itaú 67.786.919 acciones a favor 7.124.343 acciones en contra y 14.807.293 acciones se abstienen Banco de Chile 71.726.507 acciones a favor 546.258 acciones en contra y 4.448.708 acciones se abstienen Banco Santander 749.842 acciones a favor sin voto en contra ni abstenciones Muchas gracias en consecuencia se da por aprobada la propuesta Se vuelven a silenciar los micrófonos Operaciones con partes relacionadas Corresponde a continuación que se informe a la Junta sobre los acuerdos adoptados por el directorio en relación con la aprobación de operaciones con partes relacionadas realizadas por la sociedad en especial consideración a que el detalle de las operaciones a informar se encuentra contenido en la nota número 36 a los estados financieros que han estado disponibles a los señores accionistas en la página web de la compañía propongo si omita su lectura sin perjuicio de incorporar su texto en el acta se somete a aprobación la propuesta Se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión Aprobado Se deja constancia la edición de votos para este acuerdo los siguientes van con representación de accionistas extranjeros Banco Itaú 77.086.309 acciones a favor y 12.614.246 acciones se abstienen Banco de Chile 76.721.473 acciones a favor y Banco Santander 749.842 acciones a favor sin voto en contra ni abstenciones Muchas gracias en consecuencia se da por aprobada la propuesta Se vuelven a silenciar los micrófonos Facultad del Gerente General para comunicar hechos esenciales Solicito a la Junta facultad al Gerente General para informar a la Comisión para el Mercado Financiero y a las Bolsas de Valores del país en carácter de hecho esencial los acuerdos adoptados en esta Junta que presenten tal calidad Se somete a aprobación la propuesta Se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión aprobado 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 muchas gracias en consecuencia se da por aprobada la propuesta Se vuelven a silenciar el micrófono designación de diario del domicilio social en que se publicarán los avisos correspondientes propongo a la Junta utilizar el Mercurio de Santiago como diario para efectuar las publicaciones que corresponda de acuerdo a la normativa vigente Se somete a aprobación la propuesta Se habilitan ahora los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión aprobado 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 detengo muchas gracias en consecuencia se da por aprobada la propuesta Se vuelven a silenciar los micrófonos Habiéndose tratado todos los temas objeto de la convocatoria a la presente Junta se solicita a los señores accionistas que quieran hacer uso de la palabra que en sus pantallas marquen el símbolo similar a una mano Cedo la palabra al moderador Señor presidente se cede la palabra al accionista Gonzalo Alviar Más que nada declarar que de parte en representación de Banchile Correora de Bolsa con un número de 379 acciones se aprueban todas las materias a tratar se rechazan 371 acciones y el resto se aprueban se rechaza con 171 acciones y el resto de las acciones abstienen Perfecto muchas gracias Muchas gracias Se cede la palabra al señor presidente al accionista Jorge Alejandro Pacheco por favor proceda Buenas tardes señor presidente primero que nada lo voy a felicitar por la acción de la mascarilla que se están haciendo para este problema que estamos pasando y y lo otro una por el el aporte al al instituto que va a llegar ayer en la octava región nacimiento y miren no sé si en la instancia pero acá tengo en mi poder uno unas ciertas irregularidades que ha estado pasando en la compañía por lo ejecutivo de ella por el avión de él cierta irregularidad que han cometido por por CMPC dentro de las de la octava región donde yo vivo por parte de ejecutivo personas de planta que en relación con las recadabraciones económicas a las empresas de CMPC es decir en efecto a todos nosotros los accionistas de alguna manera u otra indirecta nos afecta a nuestras utilidades me interesa que en esta junta se me proporcione información como o con quien debo dirigirme para entregar información que tengo en mi poder con mis abogados esa sería mi intervención por este minuto muchas gracias y buenas tardes muchas gracias don Jorge gracias por sus felicitaciones y en relación a la última materia que usted mencionaba nosotros tenemos hay dos maneras una hay un canal de denuncia que está en la página web que está controlado por gente fuera de la compañía además de ser recibida por el fiscal de la compañía puede recurrir a ese medio o de lo contrario si usted prefiere puede tomar contacto directo con don Rafael Cox que es el fiscal para hacer la entrega de los antecedentes que usted tiene muchas gracias bien no habiendo más accionistas interesados en intervenir propongo dar inmediato dar curso inmediato a los acuerdos adoptados por esta junta tan pronto como el acta de la misma se encuentre debidamente firmada sin esperar su ulterior aprobación así como facultar a los señores Francisco Ruiz Tagle Edwards y Rafael Cox Montt para que actuando individualmente uno cualquiera de ellos proceda a reducir la escritura pública el acta que se levante de la presente junta se somete a aprobación la propuesta se habilitan los micrófonos para que los accionistas manifiesten su decisión aprobado muchas gracias se da por aprobada la propuesta se vuelven a silenciar los micrófonos no habiendo en consecuencia otros asuntos que tratar agradezco la participación a los accionistas y se levanta la sesión siendo las 13 horas 17 minutos muchas gracias 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 por ver el video.